Oh, 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 y es sólo por gracia, sólo por la fe, sólo en su palabra, sólo en Cristo obre, hace a la gloria por su eterno amor, es por fe y no por obras, y es sólo por gracia, sólo por la fe, sólo en su palabra. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20, y leeremos también luego del 27 al 29. El apóstol Juan, en versículos anteriores, ha creado en nosotros cierta reverencia o cierto temor o cierta advertencia hacia los temas que hemos estado tratando. Recordemos, hemos hablado de las tinieblas, hemos hablado del engañador, hemos hablado de la mentira, hemos hablado de las tentaciones del mundo, hemos hablado del anticristo que viene y de los anticristos. Juan nos pone en alerta con respecto a todos estos temas, pero ahora en los versículos que vamos a estar meditando hoy, también el apóstol Juan pone en nosotros descanso, paz, reconforta nuestras almas, porque nos da a entender que en medio de esas muchas amenazas no estamos solos, el Señor está con nosotros, está con nosotros el Espíritu y más aún, tal como lo expresa Juan, nosotros no somos de esos que salieron y aún permanecemos gracias a la obra del Espíritu, gracias a que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Es por el ministerio del Espíritu Santo que somos lo que somos y estamos donde estamos. O pensabas que era por tu inteligencia, por tu capacidad, porque eras un hombre o una mujer de Dios y buscabas la santidad, por tu fortaleza espiritual que has permanecido a pesar de los embates y los peligros de la vida cristiana. Es por el ministerio del Espíritu Santo que estamos donde estamos y somos lo que somos. Ya en el versículo 20, ese versículo que está en medio de toda esa enseñanza respecto a la mentira y los anticristos, vemos ese versículo 20 ahí en medio, dice, pero, bendito pero, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y más adelante de los versículos 27 al 29, de nuevo encontramos la misma expresión, pero, versículo 27, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y fijémonos que las dos veces que encontramos ese pero, las dos veces está mencionando los peligros de la mentira y de los anticristos y luego usa ese pero y se refiere a la unción para darnos ese descanso. Es el Espíritu el que nos enseña todas las cosas. En los versículos 20 y 27, dos veces justo después de hacer mención, en el versículo 20, de los que salieron de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo. Y luego más adelante, versículo 27, hay quienes han salido de entre nosotros, hay quienes han dejado la verdad, pero vosotros tenéis la unción, la unción que recibisteis de él. Puede que alguno de vosotros estuviera esperando en el día de hoy que el sermón fuera sobre el tema del Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar del Espíritu Santo, pero no vamos a decir todo lo que podríamos decir sobre el Espíritu Santo. Creemos en la predicación expositiva, vamos a decir lo que Juan dice sobre el Espíritu Santo en este pasaje. Y este pasaje no nos está describiendo todo el ministerio del Espíritu Santo, porque para eso necesitaríamos muchos domingos. El pasaje de hoy, en el contexto en el que Juan nos habla, hablándonos de la verdad, de la mentira, de los que salieron de entre nosotros diciendo mentira, el pasaje de hoy nos está hablando del ministerio del Espíritu Santo como revelador de la verdad. Eso es lo que nos dice el pasaje de hoy respecto al Espíritu Santo. Hay mentira, hay ataques en la iglesia, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis la verdad. Estáis protegidos contra esas mentiras y no vas a salir porque sois ovejas del Señor porque habéis recibido la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. Conocéis la verdad y no es por vuestra superinteligencia espiritual, es por el ministerio del Espíritu Santo en vosotros que os revela la verdad y os advierte de la mentira que acecha la iglesia. ¿Qué es la unción? ¿Qué es esta imagen que está usando aquí el apóstol Juan? Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento se ungía, se ungía a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Ungir era derramar aceite sobre la cabeza en señal de bendición, en señal de consagración. Recordemos que no solo se ungía a personas, también se ungía a cosas. Jacob tiene aquel sueño en el que sueña una escalera por la cual suben y bajan ángeles. Hice el pasaje en el Génesis que después, cuando se despierta aquella mañana, unge aquella piedra sobre la cual se había recostado su cabeza y llama a aquel lugar Betel. Ungir significa, por tanto, bendecir, significa apartar para Dios, significa consagrar, significa dedicar a un llamado. El aceite en las Escrituras es símbolo de bendición, es símbolo de consagración y es símbolo del Espíritu Santo. Cuando Israel ungía a un rey, un profeta o un sacerdote, estaba diciendo que aquel hombre iba a ser dedicado a una misión que Dios tenía para él, a un llamado, a una función, a un propósito concreto. Pero aunque el pueblo de Israel ungía a esos líderes espirituales, políticos, religiosos, el reino de Israel, el pueblo de Israel esperaba al ungido con mayúsculas. El ungido de Dios, el que iba a ser el verdadero líder, el que iba a traer salvación, el que iba a traer libertad. Y ese ungido con mayúsculas es el Señor Jesucristo. El ungido en hebreo es Mesías, ungido en griego es Cristo, el Señor Jesucristo es nuestro Mesías, el Cristo, el ungido. ¿Nos damos cuenta del contraste que Juan está haciendo en esos versículos? Es tremendo, es muy poderoso. Por un lado tenemos al anticristo, al antiungido. Al anticristo, versículo 18, que pregó una mentira. Por otro lado tenemos a Jesús el Cristo, que anuncia verdad. Y Él es la verdad. Por otro lado tenemos, versículo 18, los anticristos. Aquellos que siguen la mentira, que salieron de entre nosotros. Y por otro lado tenemos a los cristos, los ungidos, cristos con minúscula. Los ungidos de Dios, los que permanecen. Y ese es su pueblo. Ese es el pueblo del Señor. Esa es la iglesia. Jesús es el Cristo, es el ungido, es la luz, es la verdad, es la vida. Y nosotros, habiendo sido ungidos por el Espíritu Santo, proclamamos la verdad, proclamamos la vida, proclamamos la luz. Seguimos sus pasos. Ese es el simbolismo que Juan nos está poniendo en esas páginas, en esos versículos. Igual como en el Antiguo Testamento esos hombres fueron ungidos con aceite para una misión. Ahora cada creyente es ungido, pero no con aceite. Es el Espíritu Santo el que es derramado sobre cada creyente para un propósito, para una misión, para un servicio en el reino de Dios. Y fijémonos que dice, la unción que vosotros recibisteis. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Ay, a veces leemos tan rápido la Biblia que nos saltamos los pequeños detalles. Está hablando en plural. ¿Nos damos cuenta? La unción que vosotros recibisteis. Está hablando a la Iglesia. Todo creyente que está leyendo esta carta en el siglo I, aquellos que iba dirigido, y ahora nosotros en el siglo XXI. Todo creyente que está leyendo esta carta, está leyendo esta verdad, esta realidad. La unción que vosotros recibisteis. Todos nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento se ungía a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes. Ahora en el Nuevo Pacto todos somos profetas, somos sacerdotes y somos reyes. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en la sangre del Señor Jesús. Somos, como dice 1 Pedro 2, 9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice Apocalipsis 1, 6, que somos reyes y sacerdotes en su reino. Para Dios. Cristo es el ungido de Dios que reúne en sí mismo de forma perfecta estos tres oficios. Él es rey, profeta y sacerdote con mayúsculas. Nosotros somos los ungidos de Dios que reunimos esos tres ministerios en minúscula, siendo imitadores de nuestro Señor. La unción, dice el versículo 20, la unción del santo. La unción del santo que recibimos de él, dice el versículo 27. Este es Dios, este es el Señor Jesucristo. Recibimos la unción de parte de Dios el Padre a través del Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que es administrado sobre nosotros. No es una unción con aceite, es una unción con el mismo Espíritu que es derramado sobre nosotros. Eso sucedió en Pentecostés, por supuesto, de forma visible, de forma histórica y de forma única. Es un momento irrepetible lo que sucedió en Pentecostés. Pero aquello que sucedió en Pentecostés, sucede de alguna manera en el corazón de cada uno de los creyentes. Porque recibe el Espíritu del Señor en el momento de su conversión y es comprado para Cristo. En la conversión el creyente es ungido por el Espíritu y es hecho rey, profeta y sacerdote en su servicio para su reino. Cuando nos convertimos al Señor y recibimos al Espíritu del Señor, el creyente es bendecido, es apartado, es consagrado, es dedicado, es protegido, es santificado. Y vuelvo a insistir, no hay solo un ungido, sino que toda la iglesia somos sus ungidos. El ungido, con mayúsculas, es el Señor Jesús y cada uno de nosotros somos sus ungidos. Esta carta, primera carta de Juan, no va dirigida solo a los pastores. Esta primera carta de Juan no va dedicada solo a los creyentes que llevan muchos años en la fe cristiana. Ni a una secta de gente súper espiritual dentro de la iglesia les dice, vosotros habéis sido ungidos. Esta carta va dirigida a los hermanos, a los creyentes, va dirigida a cada uno de nosotros. Y nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. No hay solo un ungido, como algunos pretendan enseñar en ciertos círculos cristianos. No hay un ungido protegido, blindado por el Espíritu, al cual no se le puede decir nada, no se le puede contradecir, nunca se equivoca. Es cierto que debemos un respeto a la autoridad espiritual que el Señor ha puesto en las iglesias locales, como nos dice la palabra, pero los pastores también son humanos. Los pastores también se equivocan. Los pastores son imperfectos. Los pastores pecan. Pecan, los pastores necesitan ser corregidos y los pastores necesitan ser pastoreados. Y si alguno tiene alguna duda de todo esto, que pregunte a mi esposa. Te dirá, es verdad. Todos los cristianos pertenecemos a la misma unción. No hay dos niveles de unciones, hay una unción. La unción del Espíritu sobre el creyente. Y cuidado con los que se llaman a sí mismos los ungidos de Dios, porque les podemos decir, te estás poniendo tú en el lugar de Cristo, el ungido. Y considerar que en la iglesia hay dos tipos de cristianos, los de a pie y los ungidos, es volver hacia atrás, hermanos, es volver al catolicismo. Es volver atrás y tener una casta de sacerdotes. Entonces, escribe Martín Lutero en uno de sus comentarios, el Papa llama a sus sacerdotes ordenados ungidos. No comprende que todos los cristianos han sido ungidos. Una unción que no es otra cosa que el Espíritu Santo irradiando en el interior del aposento el día de Pentecostés. Los cristianos han sido ungidos con esta poderosa unción del Espíritu. Y es una unción que llega a nuestras vidas para quedarse. Hemos leído en el pasaje de hoy que esa unción permanece. ¿Lo podéis ver en vuestras Biblias? Esa unción permanece. Hermanos, no se va. Y fue la reforma, gracias a Dios, fue la reforma la que recuperó esta verdad bíblica de que cada uno de nosotros somos reyes, profetas y sacerdotes. Y lo primero que Lutero hizo fue empezar a traducir la Biblia al lenguaje vernáculo, al lenguaje que la gente podía comprender para que tuviéramos acceso a las Escrituras. El ungido de Dios es el Señor Jesucristo y nosotros, gracias al ministerio del Señor Jesucristo, hemos recibido esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y somos parte de su pueblo, de su familia, una nación de reyes, profetas y sacerdotes. Y esa unción que llega sobre nosotros permanece, es siempre válida, no caduca, no se aparta, no crece ni mengua. El Espíritu no vino en Pentecostés y se fue. El Espíritu no vino en tu conversión a tu vida, a tu corazón para dejarte. Permanece. Se quedó con nosotros. Otra expresión muy poderosa que usa el apóstol Pablo para ilustrar esta permanencia del ministerio del Espíritu en nuestras vidas está en Efesios 1.13 cuando dice fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Sellados, hermanos. Y la palabra aquí para sellados es la misma que se usa cuando los romanos quisieron sellar el sepulcro del Señor Jesús para que nadie lo tocara, para que nadie entrara. Sellado es hacer una marca indeleble, una marca imborrable. Es como aquel que tiene ganado y agarra uno de sus animales y con un hierro incandescente lo marca con su inicial porque es de su propiedad. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, los que somos suyos. Marcó a sus ovejas con el sello del Espíritu y ese sello no se puede borrar. Somos suyos y para siempre. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es algo permanente. No es que recibamos un poco de Espíritu o que necesitemos más Espíritu o necesitemos un segundo bautismo del Espíritu o una segunda experiencia del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu se muestre, se manifieste en plenitud. Hablamos de plenitud del Espíritu que gobierne nuestras vidas pero tienes al Espíritu y no se va a ir. Y cuando nos alejamos del Señor el Espíritu nos entristece para que volvamos al redil. Pero tienes el Espíritu y Dios no da su Espíritu por medida. Entonces llegamos a esta frase polémica del apóstol Juan cuando dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¡Uf! ¡Cuidado! Esta frase se ha malinterpretado de tantas maneras a lo largo de la historia entendamos por esto esta larga introducción entendamos que el ministerio del Espíritu llega a nuestro corazón en el momento de la conversión el creyente tiene el Espíritu desde que es creyente es bautizado es bendecido es ungido en el Espíritu y a partir de ahí el ministerio del Espíritu no cesa en su corazón. Podríamos de nuevo dedicar muchos sermones al ministerio del Espíritu pero nos hemos de dedicar exclusivamente a lo que nos dice el pasaje la razón por la cual aquí el apóstol Juan cita la unción y es que esa unción en el contexto en el que estamos nos enseña la verdad y nos aleja de la mentira aquí Juan nos presenta este ministerio del Espíritu la unción os enseña gracias al ministerio del Espíritu del Señor la palabra cobra vida a nuestros ojos antes estábamos ciegos no entendíamos absolutamente nada y desde que el Espíritu ministra en nuestros corazones la palabra cobra sentido para nosotros ahora tenemos luz ahora comprendemos el Espíritu Santo es el que abre tu entendimiento para que puedas comprender la palabra el Espíritu Santo es el que te da paz cuando escuchas la verdad y tu corazón se goza el Espíritu Santo es el que te inquieta cuando escuchas la mentira y te dice el corazón esto no es del Señor el Espíritu Santo es el que te entristece cuando pecas el Espíritu Santo es el que te llena de paz y de esperanza cuando escuchas las grandes verdades del Evangelio el Espíritu Santo no deja de ministrar en nuestros corazones Él nos enseña Él te enseña pero además dice el apóstol Juan Él os ha enseñado fijamos que también aparece esa expresión en pasado Él te ha enseñado no solo es algo continuo sino que su enseñanza en tu vida es algo perfecto algo consumado algo acabado porque en el momento de la conversión hermanos todo cobra sentido antes no entendía nada y ahora tú y yo gracias a la obra del Espíritu en nuestros corazones podremos decir el Espíritu me ha enseñado y me ha enseñado algo que ningún hombre me podía enseñar me ha enseñado algo que no hay inteligencia que pueda alcanzar me ha enseñado algo que no es humano es celestial es espiritual es supernatural me ha enseñado lo que es la oración me ha enseñado lo que es la fe me ha enseñado lo que es el amor lo que es la iglesia me ha enseñado lo que es la palabra me ha enseñado quién es Cristo Jesús y el Espíritu de Dios usa palabras humanas para que eso llegue a nuestro corazón pero si no es el Espíritu del Señor que te lo enseña no hay forma de entenderlo no hay forma de comprenderlo es en este contexto que Juan nos dice y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe porque ya está el Espíritu Santo entre nosotros y eres el gran maestro y lleva a cabo ese ministerio de enseñanza en nuestros corazones y digo que esta expresión ha traído mucha controversia a lo largo de los siglos y ha sido mal entendida por muchos por un lado tienes los cristianos de la palabra los que dicen que es necesario el estudio de la doctrina el estudio de la palabra que nos hemos de exponer a las enseñanzas de la escritura y por otro lado tienes a los cristianos del Espíritu los que dicen que no es necesaria la palabra los que dicen que la letra mata frases fuera de contexto los que dicen que lo importante es lo que el Espíritu te dice al corazón ¿verdad? una especie de cristianismo místico estas dos opiniones en el siglo XVII por ejemplo crearon la ruptura entre los puritanos y los cuáqueros los puritanos los de la palabra los cuáqueros los místicos que buscaban esa iluminación interior que decían que igual como los apóstoles el Espíritu les hablaba a ellos también les hablaba es un cristianismo que te aleja de las escrituras y esa tensión aún la podemos ver hoy día en muchos círculos cristianos unos que se dedican a estudiar la Biblia y otros más místicos que dicen que tienen que buscar la voluntad de Dios dentro de sus corazones pero nada más lejos de la realidad hermanos nada más lejos de la realidad el cristiano que busca dirección en su vida no puede leer solo versículos bíblicos y el cristiano que busca la dirección de Dios en su vida no puede solo orar buscando la dirección del Espíritu el predicador que se prepara un domingo para un sermón no puede dedicar horas y horas al estudio de los pasajes sin buscar la dirección del Espíritu ni tampoco se puede pasar la semana buscando la dirección del Espíritu sin abrir la Biblia ¿cierto? porque hermanos no estamos delante de dos ministerios no hay un ministerio de la palabra y un ministerio del Espíritu hay un ministerio de Dios en nuestras vidas el ministerio de la palabra de Dios y el ministerio del Espíritu el Espíritu Santo no son dos ministerios diferentes sino un mismo ministerio una misma meta una misma misión el Espíritu Santo inspiró las escrituras ¿tú crees que ahora el Espíritu Santo te va a enseñar otra cosa que no esté en las escrituras? ¿o va a contradicir las escrituras y Dios se contradice a sí mismo? es el Espíritu Santo el que inspiró las escrituras y es el Espíritu Santo el que ahora abre nuestros ojos para que comprendamos las escrituras y las apliquemos a nuestros corazones en la vida cristiana necesitamos tomar el escudo de la fe el yelmo de la salvación y fijémonos como lo expresa Pablo en Efesios 5 17 y la espada del Espíritu que es la palabra la espada del Espíritu que es la palabra así que cuando Juan dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe no significa que debamos volvernos todos místicos buscando la luz interior y que no necesitamos que nadie nos diga nada si entendemos mal este versículo nos puede llevar a eso a este cristianismo subjetivo emocional que desprecia las escrituras que prefiere buscar la iluminación interior ¿qué significa esta expresión? no tenéis necesidad de que nadie os enseñe significa que no es necesaria la Biblia que no hemos de escuchar a los pastores no hemos de escuchar a los maestros que cada cristiano es su propio maestro significa significa que podemos que podemos ir por la vida como sabioncillos espirituales de forma autónoma que cuando alguien más maduro en la fe nos abra la palabra e intenta enseñarnos algo le digamos que no tengo necesidad de que nadie me enseñe ¿significa eso? lo que Juan está diciendo aquí no de ninguna manera significa lo que hemos dicho todo lo que hemos dicho en la introducción Juan aquí está haciendo eco del nuevo pacto Jeremías capítulo 31 cuando leemos en el profeta Jeremías capítulo 31 versículo 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado en el antiguo pacto habían de enseñar la ley de Dios pero esa ley de Dios la incumplían constantemente había desobediencia ahora en el nuevo pacto nos está diciendo Jeremías ya no nos enseñamos los unos a los otros es el mismísimo Espíritu de Dios el que nos convence el que nos cambia el que nos transforma y la ley de Dios no es algo ya que tenga que aprender sino que es algo grabado en nuestros corazones es una enseñanza indestructible la del Espíritu para con nosotros el Espíritu de Dios es el que nos enseña el que graba la ley de Dios en nuestras mentes el que nos da un corazón nuevo de modo que cada uno de nosotros los verdaderos cristianos estamos bajo ese nuevo pacto y conocemos a Dios no es que tengamos que conocer a Dios conocemos a Dios por eso Juan dice no necesitamos ser enseñados en referencia a lo que está diciendo aquí nadie venga a enseñaros quién es Jesús el Cristo porque sabemos quién es Jesús el Cristo y denunciando aquellas herejías de los gnósticos de su tiempo que reinterpretaban quién era Jesús o reinterpretaban las escrituras nadie os venga a enseñar lo que es verdad porque conocéis lo que es verdad nadie os venga a enseñar aquello que el Espíritu Santo os ha enseñado que pertenecemos y hemos sido adoptados a la familia de Dios nadie nos puede enseñar lo que sólo el Espíritu Santo nos puede enseñar la verdad la realidad del Evangelio lo que sólo podemos saber por gracia porque nos ha sido revelado en nuestras vidas lo que no podemos entender con nuestra inteligencia lo que no podemos explicar con palabras humanas lo que no se puede alcanzar con sabiduría humana es porque el Espíritu de Dios ha descendido a nuestras vidas y nos ha enseñado y nos ha convencido y nos ha redarguido y nos ha transformado que hemos sido ungidos y pertenecemos a su pueblo y no necesitamos que nadie nos enseñe en cierta ocasión Pedro le dice al Señor Jesús tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y que responde el Señor bienaventurado Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos ese es el nuevo pacto ese es el ministerio del Espíritu entre nosotros que nos revela lo que es verdad entonces volvamos a la misma pregunta si el Espíritu Santo nos ha enseñado entonces ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe sí pero no no pero sí ¿os gusta mi respuesta? en cierto sentido como Juan está diciendo aquí no no tenemos necesidad de que nadie más nos enseñe porque por la obra de Dios en nosotros sabemos lo que sabemos y las escrituras cobran luz a nuestros ojos tenemos la mente de Cristo y los creyentes del siglo primero y los del siglo XXI no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe no tenemos necesidad de que nadie venga a reinterpretar la Biblia no tenemos necesidad de que nadie nos venga a decir ah te voy a decir ahora de verdad quién es Jesús no no tenemos necesidad como decían los gnósticos de entonces y tantas sectas hoy día de que nos expliquen otra perspectiva de la Biblia o nos den una nueva enseñanza que no teníamos antes no no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe estamos protegidos porque el Espíritu Santo nos ha revelado la verdad y tenemos las escrituras que nadie venga a interpretarnos nada porque sabemos en quién hemos creído pero por otro lado sí tenemos necesidad de que nos enseñen de hecho cuando el apóstol Juan está escribiendo esta carta y le está diciendo a los hermanos no tenéis necesidad de que nadie os enseñe el apóstol Juan les está enseñando ¿sí? tenemos necesidad de que nos enseñen lo mismo de que nos lo recuerden de que nos lo refresquen de que nos expliquen de que nos digan cómo aplicarlo a nuestras vidas tenemos necesidad de volver a escuchar la verdad una y otra vez porque necesitamos pasar de la leche espiritual a la comida sólida porque somos olvidadizos porque somos inconstantes porque no sabemos cómo vivirlo cómo aplicarlo porque necesitamos crecer como dice segunda de Pedro crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque en la gran comisión Jesús nos dice que vayamos a hacer discípulos y que les enseñemos a que guarden todas las cosas que nos ha mandado necesitamos la enseñanza de aquello que por el Espíritu nos ha sido enseñado ya sea en tu estudio privado de las Escrituras el Espíritu te habla y te recuerda las palabras del Señor ya sea en un estudio en las casas un estudio con los jóvenes o el jueves o en la escuela bíblica o en la predicación de la palabra o en el discipulado personal allá donde la iglesia está haciendo ministerio el Espíritu está allí y está hablando a nuestros corazones y todos necesitamos someternos sujetarnos a la enseñanza de la palabra para seguir creciendo en conocimiento del Señor pero recordando siempre que en todo el Espíritu Santo es el Maestro no nosotros nosotros no somos más que instrumentos en sus manos es gracias a la unción del Espíritu Santo que la palabra fue dada a los apóstoles que nuestros ojos han sido abiertos para comprenderla que ahora podemos meditar y leer y entender y cantar y amar y vivir la palabra y es el Espíritu Santo el que da palabras al Maestro es el Espíritu Santo el que ilumina al que escucha es el Espíritu Santo el que te convence de pecado es el Espíritu Santo que te hace entender una doctrina que no entendías antes es el Espíritu Santo el que te muestra la gloria de Cristo en cada pasaje de las escrituras nosotros solo somos herramientas suyas porque la iglesia no es nuestra es del Señor es el Espíritu Santo el que te ha traído aquí esta mañana es el Espíritu Santo el que te está haciendo parar atención al sermón de hoy es el Espíritu Santo el que está hablando no estoy hablando yo todo es mérito suyo y es su ministerio entre nosotros dice el Señor Jesús en Juan 14 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho todos los creyentes que han recibido esa unción del Espíritu tienen acceso a las escrituras a abrir las escrituras a orar al Señor a comprender la palabra porque el Espíritu el Maestro está allí contigo y con tu Biblia todos los creyentes que tienen el Espíritu que son auténticos creyentes tienen este ministerio del Espíritu en sus corazones que les hace distinguir la luz de las tinieblas a veces tú y yo nos preguntamos ¿cómo puede ser que tal persona esté en tal sitio y escuche tales cosas? si es del Señor el Espíritu le va a dejar le va a tener intranquilo continuamente y el Espíritu le llevará a la verdad así que no necesitamos de grandes teólogos o sacerdotes o gurús espirituales que nos digan lo que es la verdad o la mentira es el Espíritu del Señor el que encamina nuestros pasos el que nos convence nos dirige y nos instruye es el maestro de la iglesia por tanto nosotros ¿qué debemos hacer? dice el pasaje que tenemos entre nuestras manos en el día de hoy permanecer permanecer en la verdad permanecer en la oración permanecer en la fe permanecer en el amor fraternal en todo eso que Juan nos ha estado enseñando permanecer en la verdad y fijémonos que hermoso paralelismo si veis versículo 27 y 28 en el 27 vemos que la unción permanece el Señor no nos deja el Señor no nos abandona está con nosotros y en el 28 nos exhorta a nosotros a permanecer en Él Él permanece en nosotros por tanto vosotros permaneced en Él y que esa unión con Cristo se manifieste en tu vida mediante todo ese fruto espiritual esa devoción esa entrega esa constancia permanezcamos en la verdad para que cuando Cristo venga qué palabras qué palabras las que usa Juan aquí para que cuando Cristo venga no sientas vergüenza es lo que está diciendo vergüenza como aquellos los que se han ido los mentirosos los que contradicen la palabra esos van a sentir profunda vergüenza cuando Cristo venga pero tú no sientas vergüenza permanece en la palabra permanece en la verdad y Juan aquí cita la primera venida del Señor en el capítulo 1 cuando dice que Él se encarnó y le vimos y le tocamos y ahora está hablando en el versículo 28 de la segunda venida del Señor cuando Cristo se manifieste cuando Él regrese entonces todos aquellos que pregonaban mentira no sabrán dónde esconderse serán avergonzados aquellos que decían que Jesucristo no es Dios le verán venir en toda su gloria y dirán vaya pues sí y no sabrán dónde esconderse aquellos que decían que Jesús era solamente un ángel le verán venir con todos los ángeles alabando su nombre y dirán pues sí que era más que un ángel aquellos que esperaban que en las nubes llegara su líder espiritual su profeta verán que el que llega en las nubes montando un caballo blanco es Cristo Jesús y dirán como aquel frente a la cruz verdaderamente este era el Hijo de Dios los que son del Señor no sentirán vergüenza los que son del Señor permanecerán los que son del Señor cuando llegue aquel día serán preservados guardados protegidos guiados por el poder del Espíritu Santo cuando llegue aquel día y llegue el Señor iremos a Él en confianza en confianza qué palabras de consuelo y aliento para los creyentes la que nos deja aquí Juan después del sermón de la semana pasada el anticristo donde estábamos todos alerta vemos aquí este ministerio esta unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y qué confianza que ese ministerio del Espíritu en nuestros corazones permanece es inquebrantable es indestructible la buena obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo qué palabras de consuelo para los cristianos cuando están en medio de oposición en medio de persecución allá donde tú estés en medio del desprecio de aquellos que te rodean qué palabras de consuelo cuando salen nuevas mentiras y nuevas sectas y nuevas herejías y nuevos anticristos qué palabras de consuelo cuando somos luz y vemos que alrededor todos son tinieblas qué profunda certeza la que tenemos en el Señor que hemos sido ungidos por su Espíritu pertenecemos a Él y su misericordia nunca se va a apartar de nosotros entonces podemos entonar con el salmista el Salmo 23 cuando dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén vamos a orar Señor gracias por tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas porque es tu obra en nosotros Señor sabemos que permanecemos en tu palabra y no es porque nosotros seamos mejores ni seamos más fuertes ni seamos más inteligentes sabemos que permanecemos en tu palabra y es porque tu espíritu nos hace permanecer en tu palabra haz Señor que sigamos andando en luz que nos alejemos del pecado y de las tinieblas y de las tentaciones que amemos a nuestros hermanos y amemos la palabra y amemos al Señor Señor Jesucristo haz Señor que cada día estemos más cerca de ti y cada vez ese propósito hermoso que tienes para tus hijos se vea manifestado en nuestras vidas queremos ser más como tu Hijo Jesucristo sigue trabajando en nuestras almas para tu gloria Señor y para que el mundo realmente vea que tú eres un Dios poderoso capaz de comprar un pueblo y transformarlo y tenerlo en tu presencia por toda la eternidad y aquellos que aún no te conocen Señor te rogamos por la obra del Espíritu en sus vidas que tu Espíritu Señor descienda sobre ellos realmente reciban esa unción y tú abras sus ojos tú abras su entendimiento Señor que la palabra cobre luz que sus almas se regocijen al ver el precioso Evangelio del Señor Jesucristo porque no es algo que podamos alcanzar con nuestras fuerzas sino tan solo con tu poder en el precioso nombre del Señor Jesús te lo pedimos Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video